Mis hermanos, yo lo prometí a ustedes desde el año pasado, desde el mes de octubre que empezamos el 2. Así es que yo decidí venir a esta corte y estuve presente el año pasado. Entonces, si yo estuve presente para demostrar a ustedes que yo quería dar un granito de arena, porque yo lloré cada muerto de Honduras. ¿Y eso? ¿Acaba de poner un sobrino tuyo, el oficial de policía allá cuando sacaron el porqué? Sí, el oficial de policía, el inspector de policía, ya era licenciado. Yo tengo los mensajes de él donde él me dice, tío, se llamaba Alberto Lanza Gallegos, es hijo de una hermana mayor mía, la primera hija de mi madre y mi padre. Es que se ve en el video, se ve en el video arrastrándose, cogiendo el teléfono para llamar la última llamada a nosotros los familiares, que seguro lo hizo su novia. No he hablado con su novia porque yo lo único que puedo hacer es llorar. Yo le digo, oye, justicia, yo, mírame en los ojos, he llorado tanto, porque Juan Orlando Hernández sabe muy bien, su mamá ha comido conmigo en el mismo restaurante, ahí en el once piso, donde ella se ha sentado conmigo, está presente conmigo sentada en esa corte. Cuando el juez, cuando está cansado, él se mueve de la silla y está viéndome la cara a mí en esa corte, César, yo soy testigo. Corre esa corte. Yo ayer me mandó al muchacho, a Progreso Lloro, a mandar este hombre al juez y lo han matado, que es a mi sobrino. Es injusto que no llegó nadie, nadie, solo lo grabaron para dejar el video viral, pero nadie hizo nada para rescatarlo o llevarlo a un médico. Nadie hizo nada, César. Yo te voy a decir una cosa, los videos que han sucedido en lo que mandó el perro amarillo al mundo para, miren, internacional, que todos los países están viendo estos videos, yo quiero esclarecerlo. Yo pienso que estos videos pueden ser realidad o pueden ser montajes. Yo le voy a decir una cosa a Honduras, si ustedes, el gobierno, tienen esos videos y no han hecho nada, yo les voy a decir que se pongan fuertes, reúnanse, armen agendas y pónganse fuertes y que descubran esos videos. Pónganse en seriedad y que pidan a Estados Unidos que los investiguen para que se miren si son reales o reales o son mentiras. Esos videos tienen que ser investigados porque están mencionando a Juan Manuel Hernández como el cabecilla, jefe de las maras, el jefe manager que maneja las maras. Juan Manuel Hernández en los videos. No menciona otro, es el jefe de las maras. Juan Manuel Hernández, tú mencionabas aquí en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, diciéndole a todos los países internacionales que la rara era el jefe de las maras. Y hoy eres tú el jefe y manager que maneja las maras. Según los videos. Pero lo digo yo, lo dicen los videos. Porque yo de tiempo, Francisco, ¿por qué estar acá? ¿Por qué hay otra gente que puede estar diciendo que nada vienen a hacer? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Aquí, desde el año pasado, han venido hondureños de todos los estados. Vienen todos, viajan, toman todo su tiempo. Cuando tú sabes que aquí es muy dura la vida para todos los hondureños. No tienen el tiempo que tienen en Honduras porque allá casi no se trabaja. Aquí sí se trabaja todo el día. Y aquí venimos duro. Yo decidí venir duro. Hay un señor que se llama César Quezada. César se llama Roberto Quezada. Roberto Quezada es un señor que yo he estado, he escuchado, no tengo seguridad, que cuando estaba Miguel Zelaya en el poder, lo nombró con el dedo. No lo nombró garantizado con documentación firmada que diga que es el cónsulo. No, nada así. Según tengo entendido, lo pusieron como cónsulo por unos días de dedo para que viniera a representar de cónsulo. Con eso se le quedó a César, en la cabeza, que es cónsulo y que va a ser más cónsulo. Roberto Quezada, Honduras, a todo el país de Honduras. ¡Honduras! Quiero que sepa Honduras. Todas las cuatro esquivas de Honduras. Alrededor. Quiero que lo entiendas, hondureño. Yo estoy contigo como cachureco. Estoy contigo como liberal. Estoy contigo como ministra, como narrarista, como ministra ocio humana, lo que tú quieras. Yo estoy para ti, como seas, partidista. Pero les voy a decir una cosa. Quiero dejarlo claro a Honduras. Roberto Quezada, el hombre que está viviendo en Queens, en Queens, en Nueva York, este señor pasa diciendo que nosotros, los hondureños, venimos a perder el tiempo y a hacer charlateras y a burlarse de nosotros. Que estamos perdiendo el tiempo, que estamos haciendo mercados y no apoya a nosotros. Nunca representó. Así es de que quiero que me den el tiempo un poquito más. Roberto Quezada pasa mencionando a todos nosotros cuando armamos la fuerza para darle fuerza a los hondureños para que se levanten. Si nosotros somos fuertes, ustedes van a ser fuertes. Así es de que Roberto Quezada nunca ha venido a darlo. Lo mismo les refiero a una. Mucho gusto. Estoy aquí con ustedes. Vamos a llegar a Honduras. Lo que hace es criticar y eso crea él que lo va a ser fuerte y que lo va a ser famoso. Mambuso, tú no te haces metiéndole la espalda, da un cuchillo a tus hermanos por el pecho y por allá atrás. A todos tus hermanos hondureños. Ámalos y amas a Dios. Amas a tus hijos, amas a tu esposa y amas a tu hermano y amas a tu pueblo hondureño. Gracias, Francisco. Roberto Quezada, todo lo que te da es odio para Honduras. El hombre que ama. Gracias. Gracias. Hermano que eres cataracho. Gracias. Bueno, hay, hay, hay cuestiones. Esa es libertad de expresión para que después no se vaya a considerar que somos nosotros. Sencillamente, no puedo frenar las opiniones del pueblo hondureño en diferentes formas. Sí, nuestro objetivo acá es definitivamente informar a esos condiciones difíciles. Pero bueno, señoras y señores, colócate para acá, mi querido Ana, para que todos los compañeros que están allí nos podamos apreciar. Eso es lo que han venido desde esta hora. Bueno, es... Este... Gracias.